¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo top 10 de ARK Y en esta oportunidad quise hacer uno que me han pedido mucho El top de los mejores dinos para comenzar en ARK Este es un tema que me suelen preguntar muchísimo en mis videos Que me piden consejos o que les diga cual prefiero yo para empezar en el juego Tanto si son nuevos como si ya llevamos más tiempo y empezamos en otro servidor Y esto me lo pregunta tanto gente que juega en PC como en consolas Así que ahora que el juego ya es más masivo creo que les podría ayudar a bastante gente A diferencia del top de farmeo En este top quiero mencionar criaturas que nos sean útiles para diversos propósitos Y también de diversos mapas Así que como ya contamos con dos de los tres DLC de pago Que serían Scorch Earth y Aberración Y además con DLC de mapas gratuitos como The Center y Ragnarok Creo que podemos mencionar criaturas actualizadas Y que encontraremos en todos o en casi todos los mapas de ARK Antes de empezar y si es primera vez que pasas por mi canal Te invito a suscribirte ya sabes que es totalmente gratis Y de esa forma me puedes ayudar muchísimo más de lo que piensas También me puedes regalar un hermoso like si te gusta este video y mi contenido Aprovecho de decirte que tengo Patreon Así que si puedes ayudarme te lo agradeceré pero es que muchísimo Estoy evaluando que tipo de recompensas puedo darle a mis Patreons Así que también puedes dejarme ahí en los comentarios Que te gustaría recibir a cambio si es que fueras uno de mis Patreons También te invito a que me sigas en Twitch y en mis redes sociales Twitter e Instagram como SonexIT Te dejo los links de todo esto aquí abajo en la descripción Para abrir este top tenemos en el puesto número 10 al Cybertooth O el dientes de sable Esta bestia es bastante eficiente en combate contra otras criaturas Tiene estadísticas bajas pero decentes para la lucha contra criaturas pequeñas o medianas Y viene bastante bien para recolectar carne por lo cual puedes conseguir bastante de este consumible Mientras subes de nivel a tu sable Lo pongo en el último puesto ya que sus funciones son principalmente ayudarte en combate básico Y recolectar carne pero no posee otras habilidades a destacar A diferencia del Direwolf o el Lobo El sable es más fácil de tamear ya que no se mueve tanto en manada Por lo cual es más probable que lo encontremos solo Aunque el Lobo tiene la ventaja de que no requiere montura para ser montado Así que se lleva un punto por eso El dientes de sable se tamea durmiéndolo y dándole kibble de bronto o carne En el noveno puesto tenemos al Giganto Pitecus Este enorme gorila te permite recolectar berries y paja con mucha facilidad Pero su característica principal es que si lo dejas en deambulación Juntarás fibra por toneladas Obviamente debes dejarlo en una zona cerrada por muros o vallas O se pondrá a caminar y no lo verás nunca más Además este peludo amigo tiene un potente puño Que te permitirá atacar y defenderte bastante bien Y es bastante rápido para desplazarse Y con las mejoras de TLC le añadieron también la habilidad de poder saltar Y colgarse por las tirolinas de Aberration Además podemos llevar a una criatura al hombro Además de tu personaje Lo cual le puede dar un plus en un enfrentamiento Para domesticar a este enorme gorila Debes acercarte con cuidado por la espalda Y darle kibble de Titanoboa o Mejo Berris Siempre con precaución ya que si te descuidas Te dará la paliza de tu vida Continuamos con el Ictiosaurus Este delfín prehistórico es muy amigable A veces demasiado Y suele acercarse a ti Lo cual a veces te bugea O te puede poner incómodo Si eres un antisocial de mierda como yo Pero bueno Fuera de eso Es una criatura que te puede ayudar bastante bien Para el transporte y farmeo acuático Es muy veloz Así que te permitirá huir de situaciones peligrosas Pero es bastante débil Así que ni se te ocurra enfrentarte a otra criatura En lo más parecido a un Magikarp Pero más rápido Pero un Magikarp Ya me entienden ¿no? Pongo a este dinosaurio Ya que es bastante fácil de tamear Y te permite tener acceso a recursos Que encontramos mayormente bajo el agua Como aceite, perlas, loot crates, submarinos Y además porque te puede ser de utilidad Para desplazarte velozmente bordeando el mapa Sin ser detectado por otros jugadores O evitando los peligros de ir por tierra El Ictiosaurus Se tamea en pasivo Dándole kibble de dodo o carne El siguiente en el top Es el Parasaurolophus Este magnífico dinosaurio herbívoro Es uno de los miembros del crew original de Ark Y sus características desde el principio Fue ayudarte en el farmeo de berries Y el transporte de recursos A una velocidad bastante decente Ahora el Parasaurio cuenta con un sistema de detección de criaturas hostiles Como un radar Y además un rugido que espanta enemigos pequeños o medianos Como un Raptor En lo personal no suelo domesticar mucho a este dinosaurio Pero vale la pena destacarlo Ya que puedes aprovechar sus funciones básicas Sobre todo si juegas en PvE El Parasaurio se tamea durmiéndolo Y dándole vegetales o mejo berries A continuación tenemos al Raptor Este dinosaurio es probablemente uno de los primeros peligros que enfrentaremos Ya que lo podemos encontrar muchas veces por las playas Donde solemos hacer spawn Y si andamos en pelotas Bueno, deberás poner en práctica tus habilidades para arrancar Pero si logras domesticar uno Te puede ayudar a defenderte bastante bien de criaturas medianas y pequeñas También a moverte con velocidad bastante buena Y a recolectar carne La verdad no sirve de transporte de recursos Ya que te permite llevar solo 140 de peso Pero para eso veremos a otras criaturas Te recomiendo fabricarte boleadoras para tirarle al Raptor Y poder tamearlo más tranquilo Y evitar que huya cuando se esté a punto de dormir Este dinosaurio se tamea noqueándolo Y dándole kill de parasaurio o carne En el puesto número 5 tenemos al Listrosaurus Esta pequeña mascota es una de las más inofensivas del juego Y aunque parezca algo inútil La verdad no lo es Ya que tiene la increíble habilidad de bustear la experiencia ganada Por lo cual te vendrá de mucha ayuda Sobre todo al principio del juego O para ayudar a subir de nivel a tus criaturas Para esto ponlo cerca de los dinos que quieras que aumenten más rápido de nivel Acércate y acarícielo Y aparecerá con una flecha amarilla sobre los dinos que estén con este buffo Este efecto multiplica durante 5 minutos todas las ganancias de experiencia Por 1.35 Por lo cual te recomiendo craftear cosas mientras aplicas este efecto Para que tus dinos ganen niveles aún más rápido El pequeño listro se tamea en pasivo dándole flor rara o berries En la cuarta posición tenemos al Teranodon Este reptil volador es uno de mis preferidos Ya que a pesar de ser bastante fácil de tamear Es bastante útil Ya que puedes explorar el mapa buscando recursos O un mejor lugar para hacer tu base A pesar de que cuenta con poco peso y energía Tiene lo suficiente para ayudarte en el momento más temprano de tu juego Además cuenta con la habilidad de giro Lo cual es muy poderosa Y con esta eres capaz de matar a criaturas muchísimo más fuerte que él Si tienes cuidado obviamente De que no se te gaste la energía Y quedes expuesto a que te ataquen Ataque y retirada para recuperar la estamina Es la mejor estrategia en este caso El Teranodon se tamea durmiéndolo Y dándole aquí el dedodo o carne Con la medalla de bronce Tenemos en el tercer lugar Al Doedicurus Este dinosaurio es bastante bueno Para ayudarte a farmear piedra Ya que con su potente cola Extrae una gran cantidad de este recurso Y además puede rodar Lo cual te permite llevar este pesado material De forma rápida de vuelta a tu base Al ser bastante lento Puedes dispararle flechas narcóticas en la cabeza Mientras te sigue Evita darle en el caparazón Ya que tomará menos efecto Y tardarás mucho más en dormirlo El Doedicurus se tamea con kibble de edilo Vegetales o Mejo Berris En la segunda posición Tenemos al poderoso Ankylosaurus Al igual que Como dije en mi top De los mejores dinos Para farmear El Ankylo Puede recolectar Trece tipos de recursos Lo cual te viene perfecto Tanto si estás empezando Como si llevas un buen tiempo jugando Ya que extrae más recursos Que la gran mayoría de criaturas del juego Además Es bastante fácil de tamear Ya que al igual que el Doedicurus Es bastante lento Y puedes dispararle en la cabeza Mientras te persigue El recurso por excelencia Que farmea esta criatura Es el metal Pero si quieres saber Que otros recursos puedes obtener Con este dinosaurio Y también con muchos otros Te recomiendo pasar después Por mi top de los mejores En farmeo en Ark Además Varios de estos recursos Pesarán un 75% menos En su inventario Lo cual te permite recolectar Y transportar Una gran cantidad de esto También te sirve de defensa Ya que tiene una buena cantidad de salud Por lo cual Puede resistir bastante bien Los ataques Mientras se defiende Con sus potentes coletazos El Ankylo Se tamea con Kibble de Dilo Vegetales O Mejo Berris Y antes de pasar Al primer lugar Y como hago en muchos de mis videos Quiero hacerle mención Algunas criaturas Bastante útiles Como por ejemplo El Iguanodon El cual te permitirá Recolectar Berris Bastante fácilmente Y transportar recursos Muy rápido Y sin cansarse Si lo pones En su modo cuadrupedo Esta criatura Se tamea durmiéndola Y dándole Kibble Del Microraptor Vegetales O Mejo Berris También quiero mencionar Al Stegosaurus Ya que tiene la particularidad De ser Uno de los mejores tanques En PvP Para resistir balas Aunque recibió un nerfeo En una de las últimas actualizaciones Por lo cual Este efecto Se ve bastante reducido Pero aún así Es bastante útil Para este propósito Además Es un excelente Recolector de Berris Y Paja Y puede transportar Una enorme cantidad De estos recursos El Stegosaurus Se tamea durmiéndolo Y dándole Kibble De Zarco Vegetales O Mejo Berris Y por último Quiero hacer mención Al Argentavis Este volador Es muy útil Ya que te puede ayudar Tanto en PvE Como PvP Es capaz de tomar A otros jugadores O criaturas medianas Y pequeñas Con sus garras Y además A una segunda criatura Pequeña con el pico Esto te puede ayudar Para llevar las atrapas De tameo O simplemente Sacarlas de tu territorio Además Es el mejor volador En relación a Utilidad Y facilidad De tameo Ya que a diferencia Del Quetzal El cual obviamente Puede llevar muchísimo Más peso Este es mucho Más fácil De domesticar Por otro lado Con los cambios De TLC Ahora el Argentavis Recupera salud A una velocidad Extraordinaria Cuando consume carne De un animal muerto Lo cual viene perfecto Para recuperarte Sobre todo en PvP También su montura Es una herrería Y por si fuera poco Algunos recursos Como la obsidiana Metal Lingote metal Polímero Y piedra Pesan solo el 50% En su inventario No incluí al Argentavis Y preferí hacerle mención Ya que es un poco Más difícil De tamear Ya que requiere Un poco más de práctica Y mejor técnica Entre arrancar y disparar Y por supuesto También más tiempo Pero definitivamente Vale la pena El Argentavis Se damea durmiéndolo Y dándole quivel Destego o carne Y en el primer lugar De los mejores dinos Para comenzar en Ark Tenemos al Triceratops Este panzón prehistórico No será de mucha utilidad En un comienzo Ya que es bastante fácil De domesticar Porque suele buggearse Entre los árboles Así que no necesitas Arran Ya que es bastante fácil De domesticar Porque suele buggearse Entre los árboles Así que no necesitas Arrancar por las playas Infinitamente Y además Te facilitará Enormemente La existencia Para recolectar Berris y paja Ya que farmea Estos recursos En grandes cantidades Y esto nos viene perfecto Sobre todo Para poder craftear Flechas narcóticas Y así poder dormir A más criaturas Mucho antes Además Tiene la habilidad De embestir a otra criatura La cual A pesar de causar poco daño Estunea a tu enemigo Dándote unos segundos Para preparar otra embestida Dispararle Atacarlo O hacer lo que se te dé La puta gana Para mi es uno De los más útiles Cuando estamos empezando En el juego Ya que a diferencia Del estego Su montura Se desbloquea A nivel 16 Y la del estego En el 26 Por lo cual Tienes 10 niveles De ventaja Lo cual es muy apreciado Sobre todo Si juegas en servidores Oficiales O uno que cueste Bastante subir de nivel El tricero top Se tamea Durmiéndolo Y dándole Kibble de Carno Vegetales O Mejo Berries Y bueno chicos Hasta aquí El top de los mejores Dinos Para comenzar En Ark Espero te haya gustado Y te sirva de guía Para saber Que te conviene Domesticar primero Hace bastante poco Subí Un video informativo Sobre los TLC De los cuales Muchos de los dinos Que aparecen en este top Son partícipes Así que te recomiendo También pasar a verlo Como les digo Como siempre Si es primera vez Que pasas por mi canal No olvides suscribirte Espero valores este video Con un hermoso like Déjame ahí en los comentarios Que te pareció Y dime de que te gustaría Que hiciera más top de Ark O si quieres que haga algún video De como tamear Alguna criatura En especial Ya sabes que puedes encontrar Videos de este tipo Y más en mi canal Así que no olvides Darle también ahí A la campanita Para estar al tanto de todo Les pido disculpas Porque este último tiempo No he podido subir Muchos videos Pero espero me entiendan Ya que el trabajo acá en Chile Deja muy poco tiempo Para tener vida Pero para compensarlos Estoy escribiendo el guion De una super serie Que pretendo sacar Lo más pronto posible Y sé que les va a encantar Así que estén atentos Porque se viene algo Muy muy grande Y bueno También pedirles disculpas Por la garganta Porque estoy muy enfermo Entonces la voz se me debe Escucharme a rara Pero bueno Cosas que pasan ¿no? Y nada chicos Les dejo un saludo grande A todos Y ya nos veremos En el próximo videito Hasta luego